Verduras en el horno, una receta súper rica. Soy Covadonga del canal de Cocina Covalplato y hoy preparamos una receta muy saludable. Los ingredientes que vamos a necesitar son, para aderezar las verduras vamos a utilizar 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de zumo de limón, 2 cucharadas de salsa de soja, sal. Para decorar le voy a poner unas semillas de sésamo. Y las verduras que voy a utilizar son pimientos de colores, amarillo, rojo y verde, cebollitas francesas, tomatitos cherry, brócoli, calabacín, zanahoria y una mezcla de especias. Yo le voy a echar unas hierbas provenzales, albahaca y tomillo. Tú utiliza las que más te gusten. Recuerda, los ingredientes te los dejo también en la cajita de información. Me gusta echarle estos pimientos de colores porque hace que la receta sea mucho más apetecible visualmente. Además de que están muy ricos. Los parto por la mitad y los limpio de rabo y semillas. Y lo mismo hago con los otros dos pimientos. Solo voy a utilizar la mitad de cada color. Lo voy a cortar en trozos no muy pequeños. Intenta cortar todas las verduras más o menos del mismo tamaño, para que se hagan todas por igual. Como ves, no te he dado cantidades de los ingredientes de las verduras. Al ser en el horno, puedes echar la cantidad que te entre en la bandeja que vayas a utilizar. Aparte, puedes poner las que más te gusten. Yo te estoy dando un ejemplo de algunas, pero también podrías poner berenjena, espárragos trigueros, puerro... Esto ya lo dejo a tu gusto. La zanahoria cortamos la punta de los extremos. La pelamos y cortamos en rodajas. Si te está gustando el vídeo, dame un like. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Y pulsa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. El calabacín no lo pelo, porque me gusta así. Si tú quieres, lo puedes pelar. Intenta que no sea muy grande, para que no contenga muchas semillas en su interior. Y lo cortamos en trozos. Recuerda que sean todos más o menos del mismo tamaño que el resto de las verduras. El brócoli corto el tronco. Y lo guardo, porque luego me vale para otras preparaciones. En este caso, solo voy a utilizar para esta receta los arbolitos. Todas estas verduras que estoy utilizando están bien lavadas. Y no me preocupo en secarlas. Prefiero que queden un poquito húmedas. Pelamos unas cebollitas francesas. Si no tienes o no las encuentras, utiliza cebolletas. Las parto por la mitad e incorporo al bol. Me encanta el toque que le da a las verduras. Y unos tomatitos cherry. Es importante echárselos, porque le da mucha jugosidad a este plato. Y ya las tenemos todas las verduras cortadas. Mira que espectáculo de color. Salamos al gusto. Y vamos a regar con... Dos cucharadas de salsa de soja. Dos cucharadas de aceite de oliva. Dos cucharadas de zumo de medio limón. Y las especias que más nos gusten. Yo voy a utilizar hierbas provenzales, albahaca y tomillo. Y removemos bien. Te doy unas medidas de líquidos. Pero tú ve probando, porque según la cantidad de verdura que hagas, puedes necesitar doblar su cantidad. Tengo estas semillas de sésamo, que las echaré al final. Me encanta el toque crujiente que le da. Vertemos las verduras en una fuente apta para el horno. Tapamos con papel de aluminio. Y con el horno ya caliente, las vamos a hornear a 200 grados, 30-35 minutos. Con calor arriba y abajo. Pasado el tiempo, quitamos el papel de aluminio. Las movemos un poquito. Y las vamos a dejar que se tuesten con calor solamente arriba, unos 5 u 8 minutos más. Igualmente, revisa los tiempos en tu horno. Y ya estaría. Sacamos con cuidado de no quemarnos. Y ahora sírvelo como primer plato. Guarnición o con un par de huevos a la plancha, está riquísimo. Y ahora le vamos a dar un toque crujiente, echándole unas semillas de sésamo. A mí me encanta. Lo decoramos con un poquito de perejil y listo. Un plato espectacular. ¡Qué rico! Y ya sabes, si quieres nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!